¿Qué es el CEMM Jóvenes Emprendedores? El CEMM Jóvenes Emprendedores trabaja en forma colaborativa con una cantidad de actores. Obviamente el staff permanente, que es un grupo maravilloso con muchas ganas y mucha pasión y profesionalismo por lo que hacen. Hay un consejo directivo con un número importante de personas que apoyan y dan su tiempo. Personas que tienen trayectoria en distintos ambientes empresariales o laborales. Las empresas, que también son colaboradores fundamentales porque muchas veces son quienes dan los fondos para poder llevar a cabo los proyectos. El gobierno, que apoya desde distintos proyectos y también a través de la educación pública. Y obviamente los centros educativos. Y también tenemos una red de voluntarios en todo el país que también no sería posible sin ellos porque la cantidad de niños y jóvenes a los cuales llegan los programas por año necesitan muchísima atención y muchísimas horas de coordinación.